Colombia, 5, 6, 7, 8 Venimos con la gloria Esta batalla es nuestra Es que estoy colombiando más Fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El show ya ha empezado, un campeón de go Se llama G-Extreme, lo mejor de lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esto eres G-Extreme Tología 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos, arriba, levanta, orden Yo voy a empezar, comiencen a bailar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dear Xtreme Colombia Fuerte el aplauso para Chiro Xtreme